Hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro vídeo más de electrónica Núñez Tutoriales. Este día tenemos acá esta pantalla de la marca RCA, una pantalla que también está representando una falla común, ok? Esto es que sólo nos genera el logo de la marca y luego el televisor se apaga, ok? Señores esta falla es una falla bastante común en este tipo de televisores de la nueva generación, lo cual muchas veces genera confusiones porque se puede creer que falla del software, falla de los LED o falla de la fuente de poder y lo que nosotros vamos a hacer en este vídeo es realizar las pruebas correspondientes para determinar qué es lo que está sucediendo, ok? Entonces acá voy a presionar el botón power para que arranque y observemos cómo representa lo que sería el logo de la marca. Muy bien, ahí como pueden observar esa es la falla que está representando después de eso el televisor queda completamente apagado. Acá no tenemos luz de fondo, no tenemos sonido, no tenemos nada. Entonces para determinar qué es lo que está sucediendo con este televisor vamos a tener que hacer algunas pruebas prácticas y sencillas de las cuales ya he enseñado en otros vídeos pero este día también se las vamos a mostrar para que ustedes refresquen sus conocimientos en cuanto a la reparación de estos equipos de la nueva generación. Y si eres nuevo en el canal bienvenido y te invito a revisar todos mis vídeos que he dejado, a lo cual ya van más de 400 vídeos a lo cual vas a aprender mucho más a reparar lo que serían estas pantallas de la nueva generación, ok? Entonces señores, si están interesados sobre la información que voy a brindar, quédense pendientes de todo del vídeo. Acuérdense de suscribirse, de dejarnos un like y de compartir nuestros vídeos en sus redes sociales. Muy bien, comenzamos. Muy bien amigos, como pueden observar ya lo hemos desarmado. Acá tenemos una tarjeta Combo. Cabe mencionar que este tipo de tarjetas está representando muchísimas averías de fuente de poder, problemas de backlight y falla de software. Aunque esta pantalla pues es una pantalla básica, también representan muchos problemas los firmware. Entonces, lo que nosotros hacemos para buscar un diagnóstico rápido, para no perder tanto tiempo o enfocarnos a sectores que no tienen nada que ver, entonces nos vamos directamente a tomar lectura a los puntos principales. Ya les he enseñado que cuando una tarjeta Mainboard está trabajando correctamente, debe de emitir tres comandos. comandos de fuente, comando de TECON y comando de backlight. Así es de que eso es lo que nosotros vamos a revisar acá y con esa prueba nosotros vamos a determinar o realizar un diagnóstico rápido sobre qué está pasando con este televisor. En esta tarjeta vamos a comenzar principalmente con que sería el comando de activación del voltaje de 12 voltios para la TECON. Recuerda que si ya está presente ese voltaje, entonces todas las subfuentes en la tarjeta Main están trabajando correctamente, porque el microprocesador obviamente es el que procesa esta activación de este voltaje. Revisamos acá y como pueden ver tenemos 11.9, lo cual es excelente. Ahí tenemos el voltaje de activación para la TECON. Entonces, también acá, cabe mencionar, para determinar definitivamente si la tarjeta está trabajando, entonces podemos nosotros tomar lectura a los pares de señal LVDS, voltajes que comúnmente andan entre un voltio a 1.3. Si tenemos presencia en esos voltajes, podemos dar por concluido que la tarjeta Mainboard está trabajando. Observa, ahí tenemos un voltio y acá tenemos en la siguiente línea, en el par, vamos a acercar la cámara, ahí están los pares. Determinamos directamente nosotros sobre las líneas blancas para ver qué voltaje está llegando ahí. Tenemos acá un voltio, 1.06, ¿ok? Y en el par, lo que sería la siguiente línea, la línea azul, tiene que haber un voltaje un poco más alto porque sería la línea de entrada a lo que sería la tarjeta TECON. Revisamos acá y tenemos 1.3. Entonces, señores, esto significa de que también se están procesando las señales de video para la TECON. Tenemos voltaje de alimentación y señal de video. Eso significa de que la tarjeta Mainboard está trabajando correctamente, entonces solo nos queda el otro punto, el cual es el backlight. Acá, en este caso, ya no trabajamos en el comando de activación de fuentes porque si no estuviera pues arrancando, entonces sí, obviamente, daríamos por concluido de que tenemos falla de fuente o de comando de activación de la fuente. Entonces, no quedamos únicamente con el backlight. Acá, ¿qué sucede? Podría ser problema de los LED o podría ser problema de lo que sería el conversor de CDC o del sector de fuentes. Observa, acá tenemos 20.9 voltios cuando el televisor está supuestamente arrancado. Ok. Pero acá es obvio que no está trabajando el conversor de CDC. Por eso es que los LED están apagados o se apagan prácticamente cuando el televisor recibe la orden de encendido. Veamos acá. Esta es una prueba. Colocamos la punta roja en el polo positivo y acá vamos a ver un eleve de voltaje cuando nosotros conectamos el televisor a la red eléctrica y presionamos Power. Si hay un incremento de voltaje, eso significa que está trabajando el comando de activación para el backlight. Esperemos un momento. Muy bien. Como pudiste ver, tuvimos un incremento aproximadamente de 40 voltios. Ahora el voltaje comenzó a descender porque los LED se apagaron. Nos está indicando que es una falla de LED. Verifiquemos la línea de retorno. Acá tú tienes que encontrar como mínimo 0.20 voltios de retorno o como máximo 0.70. Si no tienes absolutamente nada de voltaje de retorno, entonces es problema de LED. Esperemos un momento que arranque. Muy bien. Como observaste, tenemos 0.28, lo que significa que los LED sí están trabajando. Para comprobar eso, entonces nosotros vamos a conectar nuestro probador de LED de manera provisional para activar los LED y ver si hay imagen en el panel. Muy bien. Ya lo tenemos preparado. Encendemos el televisor para verificar si efectivamente la tarjeta MEN está trabajando y está enviando las señales al panel. Ok. Ahí más o menos pude observar el logo RCA y acá ya estamos en lo que sería en la espera de señal en la modalidad en la cual la tenemos en este momento. Ok. Ahí prácticamente pues con esto damos por concluido que los LED están buenos. Están en perfecto estado porque si puede observar tenemos retroiluminación. Muy bien. Entonces pasamos a lo siguiente y acá pues como puede observar el problema que tenemos podría estar en el conversor de CDC o en el sector de fuentes. Fuente, o sea, el sistema de alimentación de voltaje para el conversor de CDC. Vamos a hacer una prueba rápida también acá. Vamos a verificar a qué voltaje incrementa cuando nosotros presionamos Power sin que la tarjeta tenga la carga de los LED. Ok. Entonces aquí vamos a tener que observar un incremento de voltaje. Normalmente estas pantallas trabajan entre 45 voltios a 65 voltios. Verificamos qué voltaje nos entrega el conversor de CDC sin la carga de los LED. Esperemos que arranque. Vamos a esperar que arranque. Vamos a presionar Power. Ok. Pudiste ver que llegó aproximadamente a 66 voltios. Entonces, acá al parecer el voltaje que está entrando el conversor de CDC es correcto. El trabajo del conversor de CDC también es bueno porque sube un margen de voltaje de operación para estos LED. Pero entonces, ¿por qué los LED se apagan? Entonces, acá lo que está sucediendo es que tenemos una carga fantasma. Esa carga fantasma desaparece por la mala filtración de voltaje emitido desde la fuente de poder. No podríamos desconfiar nosotros del circuito del conversor de CDC porque efectivamente está llegando un voltaje de fuente hacia él y él lo está amplificando. Este tipo de problemas sabe suceder cuando tenemos un mal filtraje de voltaje. En este caso, pues nosotros vamos a tener que revisar el estado de los capacitores electrolíticos que se encuentran en este sector. Aquí, cuando el televisor ya tiene la carga de LED, entonces el voltaje se baja y el televisor entra en protección. Entonces, vamos a revisar el estado de esos capacitores electrolíticos. Muy bien. Acá tenemos los capacitores. Si pueden observar, tenemos este de 35 voltios por 220 microfaradios. Vamos a tomar la lectura. Ya tenemos preparado acá el multímetro. Verifiquemos acá y como puede ver, nos está entregando 142 microfaradios. Y recuerda que es de 220, lo que significa que este es un capacitor electrolítico agotado. Ahí tenemos 35 voltios por 220 microfaradios. Ok. Este es un grave problema en este tipo de fuentes y por eso es de que se nos genera ese efecto de pérdida de potencia en el voltaje y los LED, pues estarían generando una carga, la cual hace un consumo de voltaje. Lo detecta el controlador del conversor de CDC y entra en protección. Verifiquemos acá este otro es de 25 voltios por 470 microfaradios. Este es otro capacitor que también sabe generar bastantes averillas acá en estas fuentes. Vamos a tomar la lectura y tenemos 372. Se elevó a 447 microfaradios. Este capacitor es de 470 microfaradios. Tenemos una pérdida bastante significante ahí. Cabe mencionar que en este tipo de televisores con que tengamos una pérdida de 5 microfaradios está bien. Es un capacitor que todavía puede estar en operación, pero una pérdida de 20-30 microfaradios ya es un desafío. Entonces voy a proceder a buscar unos reemplazos por acá. Muy bien. Por acá encontré unos rápidamente para poder editar el video y he encontrado pues acá este que tengo por acá de 35 voltios por 330 microfaradios. El que trae la tarjeta es de 220 microfaradios y no tengo ningún problema con colocar este otro capacitor. El problema que me podría surgir es que si yo bajo el valor del voltaje de operación de este capacitor electrolítico. En este caso con los microfaradios no me va a generar ningún problema. Lo puedo utilizar que sé que va a funcionar. El otro sí tenemos acá de 25 voltios por 470. Encontré uno original para poder hacer este video. Vamos a tomar la lectura para que puedas ver el estado de estos capacitores, aunque sean capacitores de reciclaje. Ok. Si no andan por el margen del cual hemos hablado como pérdida de 5 microfaradios, entonces vamos a reemplazarlo. observa los microfaradios que tiene, 327 microfaradios y es de 330. Verificamos acá. Muy bien, como pueden ver acá nos está marcando 328 microfaradios, lo que significa que es un capacitor aceptable para poderlo utilizar acá. Este otro es el de 470 y nos está entregando... vamos a esperar 467, 471 microfaradios, lo que significa que este es un capacitor electrolítico que está en perfecto estado. Entonces voy a proceder a instalarlo y luego vamos a hacer las pruebas correspondientes. muy bien amigos como pueden observar ya hemos armado completamente pues acá la tarjeta, ahora vamos a hacer las pruebas correspondientes, pruebas necesarias. Verifiquemos pues y ahora si este controlador de backlight se ha estabilizado de manera correcta. Ya lo he conectado a la red eléctrica, ahora vamos a presionar el botón power. Recuerda que aquí debemos de estar monitoreando. ¿Ves? Ahora tengo 41.5 voltios. Al inicio nos marcaba 40 voltios y se apagaban los leds, pero observa ahora aquí está. Perfecto, ahora sí se han iluminado correctamente los leds. La línea de retorno ahora nos está entregando 0.32. Deben de tomar nota referente a estos voltajes para que puedan tener pues ahí esa información en futuras averías que ustedes tengan. Muy bien, entonces ahora vamos a verificar acá. Vamos a darle vuelta acá al televisor para que podamos apreciar lo que sería la intensidad de luz que nos están entregando estos leds. Recuerda que con nuestro probador de leds activado también tenemos pues excelente señal. Veamos ahí. Perfecto, ahí está únicamente ya esperando lo que sería señal de vídeo para que podamos ver la imagen. Ok. Ahí lo desconecté. Vuelvo a conectar para que observen lo que sería el sistema de arranque. Vamos a presionar el botón power. Vamos a esperar que el televisor encienda. Muy bien. Muy bien. Ahí como pueden ver ahí está el logo de la marca. Esperamos un momento. El backlight sigue activado. Y ahí está señores. El televisor ha encendido correctamente. Ok. Solo faltará colocarle señal para que podamos observar correctamente el video. Ok. Como pueden observar con métodos y técnicas prácticas y sencillas se ha resuelto este problema sin complicarme demasiado. Si ustedes aplican estos métodos sin duda van a resolver esta y muchas averías más. Ok señores. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.